En mi canal de YouTube, de vez en cuando, aparecen personas que les gusta tergiversar o les gusta poner comentarios que siguen la misma tónica del régimen cubano. Y me refiero específicamente a cuando se habla de los migrantes y cuando se habla de los cubanos que siguen escapando en este éxodo que es producto de la crisis a la cual tiene sometida la dictadura a la isla. Ahora, quiero ponerles este comentario para que ustedes vean aquí lo que dice esta persona que se identifica como Edgar Herrera, porque además hay un símbolo común, hay algo común en todas estas personas, no ponen las fotos. Ahí está este caballero, Edgar Herrera. Cuando no haya más ley de ajuste cubano, nadie sale ilegal de Cuba. Respuesta de este servidor. Los que llegan ilegal no tienen derecho al ajuste cubano. Respuesta de Edgar. Todos los cubanos que han entrado por bote y la frontera al año están en Cuba gracias a la ley de ajuste cubano. Respuesta de este servidor totalmente falso. Hay miles de esos cubanos que tienen órdenes de deportación. Hay cientos detenidos. Hay miles luchando sus casos de asilo. Y ustedes saben lo que está haciendo Edgar. Montándose en el discurso que tiene el régimen cubano contra, siempre lo ha tenido, contra la ley de ajuste cubano. Pero me sirve excelentemente de material de estudio para volverles a aclarar una y otra vez a todos esos. Usted se lo diga a su familiar en Cuba y usted se lo diga a la gente en Cuba. Si usted entra ilegal al territorio de los Estados Unidos, no tiene derecho al ajuste cubano. Para empezar, segundo, si usted está ilegal en los Estados Unidos, llegó en un bote, lo único que puede hacer es luchar su caso de asilo. El que está entrando por la frontera, la única manera en la cual puede aplicar la ley de ajuste cubano es si tiene el I-220A o recibe un parol o recibe el I-24 en el caso del MPP. No hay otra manera. Pero me gusta también hablar de esto. ¿Por qué? Porque la ley de ajuste cubano no es la que hace al cubano emigrar. Los haitianos no tienen ley de ajuste haitiano. Los mexicanos, que son la inmensa mayoría de los migrantes que están en el territorio de los Estados Unidos, no tienen ley de ajuste para mexicanos. Los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos, los venezolanos, los que llegan desde África, los chinos. Ninguno de esos pueblos tiene ley de ajuste y emigran. ¿Y cuál es el símbolo denominador común de todos esos pueblos? La extrema pobreza en la cual viven las poblaciones, la persecución que pueden sufrir por pertenecer a un grupo específico, una etnia en los altos índices de criminalidad. Pensar, pensar que el cubano emigra por la ley de ajuste cubano es sencilla y llanamente quitarle la responsabilidad a la dictadura cubana de los millones de cubanos que han emigrado desde hace más de 60 años. Es culpar a los Estados Unidos de ser el receptor de los inmigrantes cuando la verdadera razón de que las personas emigran están en los países de estas personas. No es porque existen leyes que benefician a quien arriesgó su vida, a quien pudo entrar a los Estados Unidos. Es la manera de criticar y de atacar la mano que te da de comer. Pero me sirve de ejemplo esto, personas como Edgar Herrera que dice que cuando no haya más ley de ajuste cubano, nadie sale de Cuba. Yo le digo a Edgar Herrera que antes de 1959 Cuba era un país receptor de migrantes. A Cuba fueron los españoles, a Cuba una fuerte comunidad española en las primeras décadas del siglo XX. Fueron los chinos, fueron los judíos. Cuba era un país espléndido. Cuba era un país que aceptaba migrantes de todo el mundo. ¿Cuándo cambió esa realidad? ¿Cuándo nos convertimos en un foco emisor y no receptor de migrantes? Cuando llegó la dictadura. Cuba no va a tener más migrantes ilegales cuando se acabe la dictadura. Porque si el cubano hoy arriesga su vida en embarcaciones como esta e intenta llegar a los Estados Unidos, no es por la ley de ajuste cubano. Porque los balseros no tienen derecho a la ley de ajuste cubano. Además Edgar, es importante que sepas que no es al año que se puede aplicar a la ley de ajuste cubano. Es al año y un día. Y solo pueden aplicar a la ley de ajuste cubano los que tienen una entrada tras inspección al territorio de los Estados Unidos. El balsero que llega ilegal no tiene esa entrada. El balsero que llega a los Estados Unidos y que este año vamos en números récords desde el 2017 de la cantidad de balseros que están intentando llegar a los Estados Unidos y la cantidad de balseros que han sido retornados a Cuba, más de 530 en lo que va de año fiscal, lo más alto desde el 2017, escapan de Cuba por las condiciones que hay por la dictadura. Para usted aplicar al ajuste cubano una y otra vez, se lo repito, para usted aplicar al ajuste cubano es muy sencillo. Tiene que probar que entró a los Estados Unidos tras inspección. El I-94, el Parol, en algunos casos el I-220A que se está luchando. Segundo, tiene que ser cubano. Tercero, tiene que estar al año y un día en el territorio de los Estados Unidos. No al año, Edgar. Por eso es que el que entra ilegal desde México no tiene derecho al ajuste cubano. El que entró por frontera y cruzó ilegal tiene que pelear su asilo. El que no recibió su I-94 como parte del MPP tiene que pelear su asilo. El que no recibió el I-220A tiene que pelear su asilo. El que no tiene un Parol tiene que pelear un asilo. Entonces, es importante que eso usted lo sepa. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Y entonces, por ejemplo, dice Ángela Beritán. Excelente respuesta, Daniel, para los que siguen equivocados. Al necio, déjalo con su necedad. Pero ustedes saben, ustedes saben por qué yo me tomo tiempo y le contesto a personas como esta, a Edgar. Porque lastimosamente, ojalá tuviera tiempo para contestarles a todos. Lastimosamente, cuando usted ve comentarios como este, cuando no haya más ley de ajuste cubano, nadie sale ilegal de Cuba. Cuando usted permite que alguien le diga, todos los cubanos que han entrado por bote y la frontera al año ya están en Cuba gracias a la ley de ajuste cubano. Usted está permitiendo que una falsa información se propague. Ya quisieran todos los cubanos que han entrado ilegal a los Estados Unidos poder aplicar a la ley de ajuste cubano. No habría miles con órdenes de deportación. No habría miles deportados. No habría cientos en centros de detención y sus familiares sufriendo en el exterior. Cuando usted permite que comentarios como este se propaguen, usted le está haciendo la campaña al régimen de La Habana, que oh, todo el mundo escapa del paraíso. Es el único paraíso terrenal de cual todo el mundo quiere escapar. Por eso es importante, y a veces quisiera tener más tiempo para percatarme de eso y contestarle a este tipo de preguntas. Sigo desmintiendo. El que entre ilegal a los Estados Unidos no tiene derecho al ajuste cubano. Tiene derecho al ajuste cubano el que entra tras inspección, el que es cubano, el que ha pasado un año y un día en territorio de los Estados Unidos. ¿Qué se entiende? Entrar tras inspección, recibir algunos de los documentos, el I-94, el parol, por supuesto, el tener una visa puesta en su pasaporte, con la entrada en su pasaporte, el tener en muchos casos, y es la pelea que se está llevando, del I-220A. Eso se está considerando entrada bajo inspección. El balsero no tiene una entrada tras inspección. El balsero, en la mayoría de los casos, es devuelto a Cuba si es interceptado. En los otros, entre ilegal, tiene que pelear su asilo político. Por eso quería dedicar este tiempo en el mismo momento en que sabíamos esta historia. Desde ayer miércoles, el rescate de 13 balseros en alta mar. El destino de ellos va a ser, como sucede con el 99.9% de los balseros devueltos a Cuba, mientras sigue la búsqueda de esas otras nueve personas. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan. Vamos con Ronald Coe. Dice, Daniel, saludo. ¿Será cierto que Biden quiere quitar la ley de ajuste cubano? Otra de las grandes mentiras que se propagan. Ronald, gracias por preguntar. Totalmente falso. Es más, Biden, Cuba no es una prioridad, y mucho menos la ley de ajuste cubano. Una ley que está afianzada en que el gobierno de los Estados Unidos reconozca que en Cuba hubo elecciones libres, que en Cuba no hay presos políticos. Cuando usted oiga al presidente decir eso, diga, se va a acabar la ley de ajuste cubano.